Esta situación te es familiar, a lo mejor antes de salir de casa durante el camino o llegando a la clase incluso la mitad de la clase te empieza a llover y bueno a veces te preguntas y ahora qué voy a hacer voy a perder mi clase pues no, esta lluvia no es motivo para que tú pierdas tu clase de tenis hoy te voy a dar unos tips para que aprendas a acomodar los pies y pegar un golpe de revés ya trabajamos las manos en un video anterior así que puedes ir a ver ese video así que como dije vamos a ver unos tips que te van a servir para que puedas trabajar desde casa o en algún lugar techado donde puedas entrenar, tengas un espacio que te permita moverte con cierta libertad así que aprovecha el tiempo, no tienes excusas para mejorar o aprender a jugar tenis así que bueno comencemos ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien mi nombre es Aries y vamos a comenzar con este video vamos a hacer primero que nada una progresión sobre la preparación que trabajamos en el video anterior del revés a dos manos y vamos a hacer lo siguiente la cabeza de la raqueta, esta parte va a ir ligeramente arriba de tu hombro ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el revés para los zurdos recuerden pues que yo soy zurdo entonces lo que vamos a hacer es con nuestra posición de espera aquí enfrente vamos a rotar y vean como la raqueta va más o menos arribita de mi hombro ¿sale? Veanlo otra vez vamos aquí y vamos a ir rotando ¿ok? ahora bien es muy importante que todo, 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 todo tu cuerpo vaya haciendo una rotación ¿de acuerdo? Desde la punta de los pies prácticamente hasta la cabeza todo va a rotar ¿sale? vamos a hacerlo una vez más estamos esperando la pelota y hacemos una rotación ¿ya? recuerden también ustedes que es muy importante que ubiquemos donde está la red saben ustedes que la red para mí está hacia allá ¿sí? pero también voy a hacer otras tomas porque también necesito que ustedes vean otra perspectiva por ejemplo desde acá una vez más estamos haciendo revés para zurdos revés a dos manos para zurdos de esta posición voy a rotar todo mi cuerpo y la raqueta llega hasta atrás ahí ¿sale? esta es la primera parte de la preparación muy bien ¿qué pasa si soy derecho? bueno pues si soy derecho voy a hacer lo mismo mi raqueta va a ir acá recuerden también la posición de las manos todo esto ya lo pueden ir a ver en el otro video así que vayan a darle un vistazo si no lo han visto ¿va que va? ah también recuerden comentar y compartir compartan el video ¿sale pues? se escuchan voces raras sigamos entonces la raqueta va para atrás y una vez más va a girar todo mi cuerpo hasta la punta de los pies y con eso terminamos la parte de la progresión de la preparación en el revés a dos manos ahora vamos a enfocarnos a los pies venga ahora si viene la parte que estábamos esperando con tantas ansias ¿qué vamos a hacer con nuestros pies? bien como les comentaba al momento de llevar la raqueta hacia atrás vean toda esta rotación que hacen los pies recuerden también ya lo vieron hace un momentito como giran incluso mis hombros y mi cabeza ¿de acuerdo? una vez más en cámara super slow motion miren como se mueven los pies excelente ¿va que va? ahora ¿qué va a pasar con su pie izquierdo? ¿sale? estamos hablando de los que somos zurdos nuestro pie izquierdo una vez que la raqueta llegó hacia atrás va a dar un pasito hacia adelante y ese va a ser mi apoyo para pegar ahora puede ser un poquito más cerrado puede ser un poquito más neutral o puede ser un poquito más abierto recuerden que es muy importante que manejen diferentes posiciones porque cuando estás jugando la pelota no siempre viene al mismo lugar tienes que aprender a acomodarte y resolver situaciones eso te verá mucho mejor en la cancha una vez más en cámara lenta voy a rotar los pies y meto mi pie noten como también trato de bajar las rodillas excelente trabajo estamos haciendo ¿qué pasa si somos derechos? pues si somos derechos va a suceder exactamente lo mismo solamente que ahora será mi pie derecho el que se va a mover o el que va a dar el paso ¿sí? entonces recuerden vean como giran los pies cuando estoy llevando mi raqueta hacia atrás y aquí doy ese paso que estábamos comentando una vez más puede ser más cerrado puede ser un poquito más neutral o puede ser un poquito más abierto si tú te estás preguntando si puedes pegar en una posición completamente abierta sí, claro que se puede ya sea que seas zurdo o que seas derecho ¿de acuerdo? una vez más mientras más hábil seas mientras mejor puedas acomodar los pies y tengas más opciones de cómo acomodar los pies para pegar a una pelota mucho mejor para tu juego y bueno sigamos entonces vamos a hacer unas tomas laterales una vez más soy zurdo me volví a convertir en zurdo entonces vean una vez más la red ahora la cambié para mí la red es todo esto de aquí ¿va? para que tengan una perspectiva voy a girar vean como giro apoyo adelante y ya puedo ejecutar mi golpe ¿qué va a pasar una vez que termine yo mi golpe? pues mi pie atrasado en este caso que es el derecho apoya estabiliza y recupero mi lugar vamos a verlo una vez más ahora de frente ¿sale? ese cablecito no se está dando mucha lata suscríbanse den like para que lleguemos a muchos suscriptores y podamos comprar un micrófono inalámbrico ¿sale? pues vámonos entonces una vez más ya rotamos dimos el paso pegamos terminamos pie derecho apoya nos equilibra nos estabiliza y recuperamos nuestro lugar estamos listos para el siguiente golpe ¿qué pasa si somos derechos? aquí va no te desesperes aquí va también para los derechos una vez más giro los pies apoyo pego termino ¿sí? mi pie izquierdo estabiliza y recupero mi lugar muy muy buen trabajo ¿quieres ver otra toma? sale vámonos entonces tenemos más opciones para ti para que esto quede bastante claro y despejemos todas las dudas ahora la red está hacia la televisión hacia la ventana ¿sale? una vez más soy zurdo voy a rotar los pies apoyo pego termino estabilizo y recupero mi lugar esa estuvo muy buena ¿no? ahora vamos a hacer de derecho ¿sale? soy derecho voy a pegar revés a dos manos giro los pies muy bien apoyo pego termino estabilizo con mi pie izquierdo y recupero mi lugar excelente trabajo estás haciendo muy bien pues creo que hemos hecho un trabajo excelente ya tienes más opciones para que tú puedas practicar cómo se pueden dar cuenta vean qué pequeño es este espacio se dan cuenta o sea miren realmente es muy chiquito y aún así puedo practicar y mejorar mi revés si eso es lo que yo deseo ahora también te has de preguntar a lo mejor estás empezando ya tienes un poquito de experiencia ¿qué tanto se puede entrenar? ¿qué tanto puedes trabajar en este espacio? pues mira yo te invito a que hagas unas 10 repeticiones de revés por ejemplo llegas aquí y hacemos uno ¿sí? recuperas dos recuperas tres recuperas cuatro recuperas obviamente marcando bien todos tus pasitos el apoyo la estabilización recupera tu lugar ¿va? una vez completas 10 haz varias series y tú me vas a decir si haces un trabajo físico que vale la pena o no en este momento déjenme respirar porque yo si ya me cansé una de dos o se hace un buen trabajo físico o mi condición es un poquito mala ahora regreso bueno ya casi me recupere entonces ¿cómo se dan cuenta? si se puede trabajar bastante ¿de acuerdo? entonces ya una vez más les invito que practiquen ya donde ustedes estén ahora tips como les di también en el video de la derecha ustedes pueden practicar si tuvieran un espejo si utilizan la cámara selfie si logran por ejemplo incluso si yo pudiera proyectar lo que estoy lo que estoy haciendo en la cámara proyectado en la televisión podría verme el hecho de que yo me pueda ver en el momento como lo haría un espejo grande donde pueda verme de cuerpo completo sería algo muy positivo algo muy bueno para que tú puedas ir mejorando ¿va? pero bueno también puedes grabarte ya sabes hay varias opciones así que ¿qué estás esperando? ya no tienes excusa una vez más repito mejora tu tenis mejora ya suscríbete a este canal comenta da like comparte para que lleguemos a más personas por mi parte ha sido todo les agradezco muchísimo por ver este video nos vemos hasta la próxima bueno bye